Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos! Que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. ¡Buenas tardes a mis amigas y amigos de la República Dominicana, la 14 provincia del Cibao, la región norte! Principalmente a mis amigos de Nahuatl, ¡ay Dios mío! ¡Buenas tardes y buenas noches a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo! Que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie contento, feliz, agradecido de Papá Dios y de cada uno de ustedes que han hecho este, su programa, el número uno de la televisión en Conérico, en Nueva York, en New Jersey, en El Brom, en Brooklyn, en Wachete County y aquí en la República Dominicana. Todo el mundo aquí nada más comenta lo del estado de emergencia que comienza mañana en la República Dominicana, pero un estado de emergencia un poco lai, ¿eh? Un poco lai, es un estado de emergencia que en el día la gente va a estar en las calles haciendo, comprando, no van a cerrar el turismo, no van a cerrar las empresas, van a cerrar por provincia, alguna provincia no la van a cerrar. Entonces, una situación que no entiendo si en verdad se le va a dar un carácter y de frente a esta pandemia aquí en la República Dominicana, porque siento que debió ser un poquito más fuerte y no tanto tiempo, no 45 días, sino 15 días. Y cerrar en los sitios donde la pandemia ha atacado bastante fuerte y entonces tratar de hacer muchas pruebas, demasiadas pruebas rápidas, hacer a la gente y todo el que está contagiado, esa familia, hacerle el ambiente, ponerlo en otro sitio, poner algunos hoteles para llevar a la persona y combatir de manera real y efectiva el COVID-19 en la República Dominicana. Hay un miedo con la economía, hay un miedo con la situación y no sé, no sé si en verdad vaya a dar al trate esto de estos 45 días de la manera que se quiere implementar, dejando los aeropuertos abiertos, dejando el turismo, no entiendo, no entiendo. En verdad está el gobierno en un estado de emergencia un poco laje porque quieren combatir la parte sanitaria de la emergencia, pero también quieren combatir la crisis económica y no van de la mano. O nos concentramos en lo económico y combatimos la parte sanitaria o nos olvidamos de la sanitaria y entonces nos concentramos en la económica, pero quieren activar la economía y también quieren combatir la parte sanitaria. Y está provocando un problema, otro problema mucho más serio, el problema psicológico, porque muchas personas están perdiendo su negocio. Todo eso, todo eso aquí en La Verdad Hablada desde la República Dominicana ya se está preparando nuestro departamento de prensa a la cabeza de Víctor Jiménez, ese gran máster control y director de comunicación y prensa de este programa. La Verdad Hablada desde Nueva York, desde Nueva York. Adelante Víctor, adelante Víctor, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos New York? ¿Qué tenemos? Dos reportajes sobre bienes de una pastora que saltan comentarios. Señores, eso yo no sé, hay muchas personas que se están jugando con papá Dios. Están utilizando, están metiendo a pastores, están predicando la palabra y lo que están es haciéndose rico. Están jugando, cogiendo diemos, comprando un sinnúmero de cosas materiales, villas, aquí en la República Dominicana y en muchas partes del mundo. Yo recuerdo que una vez yo conversaba con alguien, me decía, Aguiar, tú tienes muy buena vocación, muy buen poder de convencimiento. ¿Por qué tú no te metes a pastor? Porque es un buen negocio. Yo le dije, yo no voy a negociar con la palabra de Dios. Así es que yo voy a hacer dinero usando la palabra en vano para yo engañar a los demás. No me interesa eso. Yo soy un fiel creyente y yo le tengo temor a Dios. Esa gente como esa pastora, ese reportaje. Vamos a ver, Víctor, algunos de los reportajes de esta pastora para exhibirle ahí a la gente. Todo eso viene que tiene. O sea, señores, yo no entiendo esto. Yo no entiendo por qué razón, por qué razón una persona que está en los caminos de Dios debe estar buscando tantas cosas materiales, que muchas casas, que buenos carros, que no entiendo. Eso es como que no va de la mano con el Señor. Jesucristo vino aquí. Yo recuerdo ese domingo de Ramos, he leído, siempre en la parte religiosa, que Jesús vino un burrito sencillo. Decía un padre de mi iglesia cubano, el padre justo, que un burrito de ese tiempo es un Mercedes Benz de ahora. Pero no creo, no creo. Jesucristo quería mostrar su humildad. También le lavó la mano a los apóstoles. A los apóstoles se sentó a lavarle los pies, los pies a sus apóstoles. Ahí para mostrarnos que tenemos que ser humildes. Y nació en un pesebre. Un pesebre pobre ahí. Lo tuvo María y José para enseñarnos que la pobreza no es nada malo, no es nada negativo. Entonces, ¿por qué una persona que está predicando la palabra de Dios? ¿Por qué una persona que está hablando y diciéndole a la gente que tienen que ser pobres, que tienen que ser humildes, tienen que tener tanto lujo? Vamos a ver a esta pastora. Que, caramba, la verdad que yo no sé, yo no sé dónde consiguió ni un narcotraficante. Ni un narcotraficante tiene los bienes que tiene esta pastora, usando, usando a Dios de parámetro para este tipo de cosas. Vamos a ver, vamos a ver, producción, ¿qué no tiene vida? No cualquier militar, ya que es el director del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, que velan por la seguridad del mismísimo presidente y de su familia y entorno, entre otras cosas. La amistad es indudable, como también que este proyecto de casas en las colinas del oeste, en Santo Domingo Oeste, es de él, aun cuando los títulos de los solares están a nombre de la pastora Rosy Guzmán y su compañía de bienes raíces. El valor de los solares se estima en más de 40 millones de pesos y en la construcción de las casas, cada una de ellas se puede estimar que cuesta un millón de dólares. Pedimos una entrevista con el mayor general por aquello de que cumplir con los requisitos del periodismo, pero como comprenderán, nunca será dada ninguna explicación del por qué la utilización de una testaferra para estos negocios. Entendiendo que el ocultamiento no vaticina una explicación ajustada a la ley, el mayor general Cáceres parece que tiene una... Bueno, señores, ustedes vieron ahí, la USA, un militar, un alto general del gobierno, para que poner los bienes a nombre de ella, a nombre de la pastora, un sinnúmero de cosas. Y eso yo no lo entiendo. Una pastora, una gente que tiene los caminos de Dios. Por eso ustedes ven que la gente ha ido perdiendo la fe, porque muchas personas están utilizando el nombre de Dios, no de una manera sana, de una manera como debe ser, con humildad, de corazón. Mira esta señora, una pastora, cómo se presta eso, a servir de testaferra para un gobernante y poner todas esas cosas a su nombre. No entiendo, es una mentira, es una falacia, es un engaño a la sociedad y por ende también a Dios. Dios mío, qué es lo que está pasando en esta tierra con tantas personas utilizando el nombre del Señor en vano. No se jueguen con Dios. Ustedes pueden engañar a los seres humanos, pero a Dios nadie los puede engañar, porque él se lo ve todo. Seguimos, seguimos producción. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Adelante, Víctor, directamente desde New York, con el departamento de prensa. Abinader Anuncia, a Carlos Pimenter, será el director de contrataciones públicas. Una persona con un conocimiento, yo entiendo que el licenciado Luis Abinader está escogiendo verdaderos, verdaderos hombres y mujeres para realizar un buen gobierno en favor del pueblo dominicano. Felicitamos a nuestro gran amigo Carlos Pimenter, que será el director de contrataciones públicas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Víctor? Adelante, adelante en nuestro departamento de prensa. Toque de queda inicia este martes a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. El COVID nada más afecta de noche. En el día no se pega el COVID. Entonces en el día va a estar toda la gente en el banco, va a estar la gente en los supermercados, va a estar la gente en churcha, montándose 7 personas en un carro público, lleno en la huagua de la onza de personas, el tren lleno, el metro. Y en el día el COVID no se pega. Entonces hay que paralizar la noche a partir de las 7 porque el COVID solamente contagia en la noche. En el día no contagia el COVID. No creo en ese tipo de estado de emergencia. Vuelvo y lo repito. Creo en un estado de emergencia no tan largo y por lo menos, por lo menos es fuerte. En cito como el distrito nacional, cerrar el distrito, cerrarlo por 15 días y empezar a hacer pruebas en el distrito. Buscar una avanzada de cientos de médicos, miles de médicos, haciéndole pruebas a todos los hogares y todo el que está contagiado, aislarlo. Ustedes verán que como hizo China, que nosotros vamos a combatir de una manera real el COVID-19. Por eso es que abierto de día y cerrado de noche. A eso yo no creo en eso. Así es que gracias, gracias. Inicia mañana a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. El COVID en este país solamente afecta de noche. En el día la gente puede estar sin macarilla, pueden estar en chercha, pueden estar en bebedera, porque el COVID no le afecta a la persona de día. No sé qué. A mí es un disparate, lo digo totalmente. No estoy de acuerdo con esa manera. Yo sé que van a venir con un sistema fuerte, tirando la guardia a la calle, cerrar Santo Domingo y empezar por 15 días a detectar, crear y efectivamente y combatir el COVID-19 en la República Dominicana. Por eso ese jueguito, en verdad, en verdad yo no sé, no lo comparto. Por eso está creciendo tanto el COVID aquí en la República Dominicana, porque esa no es la manera. Están igualitos que en Nueva York. No sé cuándo van a combatir esto de manera real. En Santiago, cerrar Santiago y empezar a hacer pruebas, llevar miles, miles, cientos de miles de pruebas a la persona. Y todo el que está contagiado, metiólo en un hotel, metiólo en un sitio para que tenga sus 15 días de cuarentena, quitarle el COVID y luego entonces tratar de que esa persona vuelva a la sociedad. Y yo creo que así es, que se debe combatir esto, como lo hizo, vuelvo y repito, China. ¿Qué más tenemos? Producción. ¿Qué más tenemos? El COVID. Raquel Peña coordinará el Gabinete de Salud. El amigo Plutarco Aria será el ministro de Salud. Todo el mundo pensaba que el amigo Santiago Jacín iba a estar en salud pública, pero no quiso Santiago. Pero tenemos que decir que Plutarco Aria reúne todas las condiciones, nuestro gran amigo, para hacer un trabajo excelente como ministro de Salud. Y va a dar a la cabeza de ese Gabinete de Salud la vicepresidenta Raquel Peña. Seguimos, seguimos, producción. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Ay, mamacita! Otras 12 muertes por COVID, oiganlo ahí, y 1101 casos nuevos en la República Dominicana. Entonces, con este relajito, que vamos a cerrar de 7 a 5 de la mañana, que vamos a dejar los negocios abiertos, vamos a dejar... Señores, esto no se va... Así no es. Yo no entiendo eso. Yo entiendo que se debe de tomar medidas drásticas. Lo sigo diciendo como le diga el alcalde de Nueva York, como le diga el gobernador de Nueva York, antes de toda esa muerte en Nueva York, que había que cerrar a Nueva York. Si se hubiese cerrado Nueva York, otra cosa hubiese pasado. No tanto dominicanos habían muerto, como murieron con esto del COVID-19, allá en la Gran Manzana, Nueva York. Aquí, con el jueguito que 26, que 12 muertes, y ya vamos camino a los miles, a los miles de muertos aquí en la República Dominicana. Y los que están en un estado de emergencia tímido, muy tímido, en el día, la gozadera, y en la noche, entonces, el COVID, nada más se le pega a la persona en las noches. ¿Qué más tenemos, producción? ¿Qué más tenemos? Adelante, adelante, Víctor, en nuestro departamento de prensa. Ay, Dios mío, por fin, por fin, por fin, posible vacuna contra el coronavirus, genera anticuerpos y es segura. Así es que los ingleses acaban de botar la bola por los 411. La bola se va, se va, vamos, ya están haciendo millones de esta vacuna, producen un anticuerpo y se dice que es segura. Así es que vamos a esperar que ya tenemos, es que es lo que están esperando todo el mundo, esta vacuna. Y los ingleses acaban de dar la bola por los 411. Dios es grande, señores. Por eso mi fe en Dios. Dios te da la enfermedad y Dios te da la cura. Ya tenemos los anticuerpos para combatir ese virus. ¿Qué más tenemos? Yo creo que es la noticia más importante de este año, eh, tener esa noticia, esa vacuna contra el COVID-19. Produce anticuerpos para defenderse, eh, de ese demonio, llamamos el COVID-19. Y dicen que es segura. Seguimos producción, seguimos. Víctor, pero tú estás duro hoy. ¿Cuántas noticias importantes? Ay, mamacita. Se establece toque de queda de lunes a viernes de 7 a 5. Y los sábados y domingos de 5 a 5 de la mañana. En las siguientes demarcaciones. Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorí. ¡Excelente trabajo! Estoy aquí, Esteban, produciendo. Señores, hoy están los muchachos, hoy están los técnicos aquí. Hoy lunes con, fuertemente, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y María Altinidad Sánchez. Por lo menos, por lo menos me hicieron caso. Yo decía, ¿y para qué van a meter este toque de queda en Pedernales? Que apenas lo que tienen son dos casos, ni maní. O sea, por lo menos me escucharon el viernes que yo hice la sugerencia, mi humilde sugerencia de que habían que hacerlo por sectores. Lo que no estoy de acuerdo es con el horario del toque de queda, ni con el tiempo. Yo entiendo que con 15 o 20 días, cerrando los sitios que el COVID ha dado fuerte, metiendo la guardia y llevando muchas pruebas, 100.000 pruebas, por ejemplo, aquí en el distrito. Y hacer un trabajo con cientos de miles de doctores y personas. Y todo el que salga positivo, esa familia, aislarla, tratar de ponerla en cuarentena. Y ustedes verán, como hizo Cuba, perdón, como hizo China, que eso se puede combatir. Pero mientras que tengo en ese jueguito, el COVID de noche, y que de 7 a 5 y en el día la gente, ¿eh? Esteban, la gente en los bancos, la gente en los mercados, la gente que yo veo aquí en los supermercados chocando con uno. Entonces, no se pega de día el COVID, Esteban. No, el COVID se pega a todas horas. Entonces, vamos a combatir esto en serio. Si no, no va a pasar tiempo hasta que llegue la vacuna, por mucho tiempo esperando. ¿Qué más tenemos, producción? Hoy están estos técnicos míos. Dios mío, Estados Unidos supera 3.7 millones de casos confirmados del COVID-19. Y casi 200.000 personas muertas. Señores, dice que el país más grande del mundo, la potencia más grande del mundo, ay, los Estados Unidos. Y miren, miren eso. Esta pandemia le ha dado lo que nosotros llamamos golpe de procló a los Estados Unidos. Casi 4 millones de personas. Demostró que ahí, no es verdad que tiene que el mejor sistema de salud, ahí los norteamericanos van a tener que ahora revisarse, buscar la manera, porque no es justo. Y principalmente en Nueva York, yo hablo por Nueva York, que lo quiero, que lo amo, porque nos dio la oportunidad de educar a nuestros hijos, de echar para adelante en la ciudad de Nueva York. No era justo que en Nueva York murieran tantas personas del COVID-19. Es la ciudad que más personas muertas en el mundo, en la capital del mundo, Nueva York. Yo creo que el alcalde de Nueva York y el gobernador tienen que revisarse. Y los Estados Unidos tienen que revisarse. 7.5 millones. No es verdad que hay una buena salud en los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos, producción? ¿Qué más tenemos? Cuánta noticia, Dios mío. No está fácil. No está fácil, Vito. Hoy lunes, comienzo de semana. Cosas importantes. De informaciones frescas, de último minuto, el departamento de prensa de nosotros, aquí en La Verdad Hablada, a la cabeza de tres pilares de la comunicación, de la televisión. Esteban Vargas, Steve Méndez y allá Víctor Jiménez. Ay, mamacita. Senadores, los senadores que fueron electos, 18 del PRM, 6 del PLD, 5 del Partido Reformista, 1 de la Fuerza del Pueblo, 1 del BID y 1 del partido de nuestro gran amigo Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, que ganó también una organización, una por el Santiago. Así es, la Quinta República, que se llama así el partido de don Eduardo. 32, 18 del PRM. Dentro de esos 18, hay unos 5 que lo llevó el PRM, pero que pertenecían a la Fuerza del Pueblo. Tenemos que ser justos con eso. Las Fuerzas del Pueblo tienen uno más que el PLD. El presidente Leónel Fernández dio cátedra. Víctor, y hablando de los senadores, nuestro gran amigo, Prín Pujal, de Samaná, el hombre dio pela. Dio pela en la Cámara del Senado, con los senadores. Vamos a ver, tenemos un video, el amigo Prín Pujal está diciéndole de todo a los diputados del partido de la liberación dominicana. Bueno, teníamos dos videos de Prín Pujal, el senador. Y tenemos que, vamos a poner un solo de lo de Prín Pujal para que entonces los muchachos, ustedes vean cómo se puso, cómo se puso Prín Pujal en la Cámara de Senadores, en la cual nosotros nos sentimos, fueron fuertes la palabra que dijo Prín Pujal a todos los senadores del PLD. Lo dijo claro, yo me voy, pero conmigo se van todos ustedes. Ustedes pensaban que eran dioses los senadores del PLD, pero lamentablemente el pueblo le dijo, es para afuera que van, y lamentablemente solamente sacó el PLD seis senadores. Ustedes saben que tenían 29 senadores, tenía el partido de la liberación dominicana, pero el pueblo estaba cansado. Habían senadores ahí que tenían 3 periodos, 12 años. Habían senadores ahí que tenían 20 años siendo senadores. Pero el pueblo dijo, real y efectivamente, que, entonces vimos el amigo Prín Pujal, que dijo ahí en la Cámara de Senadores, que real y efectivamente, real y efectivamente, ellos se iban absolutamente todos. Vamos a lo que los muchachos nos preparamos con el Prín Pujal. Adelante, Víctor. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Mejor ven a la casa, que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y Queso Cheddar Campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad, Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordás, me da para las velas. El sueño americano. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina. La fibra que tu cuerpo necesita. El programa de hoy, a de verdad que me siento contento con el equipo, el tremendo trabajo. Nosotros estábamos conversando, estábamos diciendo de lo que dijo hoy, en esta semana, el senador por Samaná. Una palabra fuerte en la Cámara de Senadores, en la cual le mandó un mensaje a cada uno de esos senadores del partido de la liberación dominicana. El pueblo dijo aquí que no quería esos síndicos, que tenían alrededor de 12, 4, 5 periodos, como en el caso de Tabito Suberví en Baragona, Francisco Peña. Y un amable arití, que estaba, era una reliquia ahí en Higüey. La gente no quiere lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en verdad la gente votó por un cambio. Por un cambio que la población puede estar seguro que ese cambio a la cabeza de Luisa Binadel va a producir las transformaciones necesarias, tanto desde el punto de vista político, social y económico. Vamos a ver, señores, vamos a ver en lo que digo, lo que digo, Prín Pujal, en la Cámara de Senadores, el mensaje, el mensajazo que le envió a cada uno de los senadores del partido de la liberación dominicana. Adelante, Víctor, adelante, Víctor, con Prín Pujal, adelante. Después de 16 de voto. De aquí nos vamos todos. Es para afuera que vamos. Yo sabía que me iba, pero muchos sabían, creían que se quedaban. Y cuando le dio en la cara esa voluntad aplastante del pueblo que le dije a ustedes que es un psicólogo intuitivo, se quedaron estupefactos y muchos no murieron del corazón porque Dios los protegió. Pero Prín Pujal está de fiesta porque a mí me lo hicieron, pero yo la hice. Y Leónel Fernández ha demostrado que es el líder más grande de este país. En ocho meses hizo de su partido la tercera fuerza política. Y nosotros, los miembros de la fuerza del pueblo, de risita, vamos a trabajar día a día para fortalecer el principal partido que va a tener la República Dominicana porque está encabezada por el principal líder que tiene el país, el doctor Leónel Fernández. Le tiraron un drogadicto, peranta. Le quisieron matar a Maconi, peranta. Lo irrespetaron, felucho. Querían violar la ley, Ventura Camejo. Se burlaban de él, Monchi y Fadul. Y Leónel Fernández supo estoicamente enfrentarse a esa situación y hoy tiene más senadores que el Partido de la Liberación Dominicana. Y los que se fueron, lo esperamos con los brazos abiertos. Ojalá y volvernos a dar ese abrazo de mano. Porque aquí no nos vamos a ver más nunca. Tuvimos algunos 12 años, 10 años, otros 14 años. Y queda una amistad que, aunque un poco deteriorada, se puede recomponer y podemos enfilar caminos juntos. Bueno, señores, habló por 100 años. La verdad que fue tremendo mensaje que le envió a los senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, yo les digo que hay que tratar de toda la manera, de todo lo posible. Se lo estoy diciendo a los hombres y mujeres que vamos a formar parte de este gobierno de Luis Abinader. Hay que hacer un gobierno serio, responsable y dar la transformación que necesita este país. Porque esos jóvenes, este pueblo está consciente de que si no se producen los cambios que ellos están esperando, vamos a tener muchos problemas en el camino. Tenemos que concentrarnos, tenemos que apoyar al próximo presidente, tenemos que hacer las cosas de manera pulca, la diáfana, transparente. Porque hay un pueblo, hay una juventud que está vigilante. Señores, el COVID sigue, sigue picando cerca a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Ya murió la candidata ganadora a diputada por Valverde Mao. Tenemos una foto ahí de la diputada para que ustedes real y efectivamente nosotros le pedimos a Dios, paz a su alma por esta diputada del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, señores, vamos a ver un reportaje. Ahí está, ahí está la diputada del Partido Revolucionario Moderno, que lamentablemente el COVID, el Valverde Mao, el COVID, le dio con su vida. Paz a su alma. Así es que vamos a dar de nuevo, vamos a pedirle a Dios que le dé paz a su alma. Señor, hay que cuidarte de este COVID. Hay que las personas que estamos un poquito gorditos, tenemos que hacer ejercicio. Señor, Esteban, tenemos que cuidarnos porque este COVID anda buscando a los gorditos, anda buscando a las personas que sufren de diabetes. Vamos a tratar de correr, de caminar. Ya yo estoy preparando el kimono para irme a caminar con mi amigo David y con Steve, porque no es verdad que nosotros, mucha higiene, lavarse la mano, su mascarilla y todo eso. Tenemos, nos envió directamente el presidente de Canal América, Jorge Rodríguez, un reportaje sobre la parada dominicana de Nueva York. Así es que adelante, Víctor, adelante, Víctor, con este reportaje que nos envió don Jorge Rodríguez, desde la capital del mundo. Adelante. Debido a la pandemia del COVID-19, básicamente todos los eventos multitudinarios después de marzo del 2020 fueron cancelados y la gran parada dominicana del Bronx no fue la excepción. Es por eso que Felipe Febles, director en funciones y la comitiva de la gran parada dominicana del Bronx convocaron una rueda de prensa para dar a conocer que la ciudad de New York había cancelado todos los eventos, incluyendo la parada, la cual estaba pautada a efectuarse el día domingo 26 de julio del corriente año. La actividad se llevó a cabo en las oficinas de la gran parada dominicana del Bronx y estuvo conducida por el comunicador Germán Batista. Felipe Febles confirmó la información. Nosotros en este momento, debido a la epidemia, a los problemas que hay, no hemos podido realizar la parada la número 31. No hemos podido realizarla porque las autoridades no nos permiten el acceso a agrupaciones de gente. nosotros en realidad cada año hemos tenido un récord a nivel de 1.300.000 personas a través de lo que lo ven en la televisión, internet y lo que están presentes en Gran Córdoba. Y esta vez, realmente, esas multitudes, las autoridades no permiten este tipo de multitudes. Entonces, por ese motivo, no se hace imposible. Así, la última noticia que recibí de la ciudad, del alcalde y del gobernador, que hasta octubre no hay ningún evento que pueda ser un evento masivo. No se permite más de 50 personas juntas en un evento. Sin embargo, la parada dominicana del Bronx sí se realizará este año. pero de una manera virtual, en conjunción con Canal América, Canal 1014 de Optimum, en el área triestatal. La única alternativa que podemos tener ahora es transmitirlo virtualmente. Aquí está Canal América, Yoji Rodríguez, que está haciendo el trabajo y pienso que va a ser un buen trabajo. Porque todas las instituciones de esta índole, es lo único que pueden hacer en este momento. Este es un reto del cual los directivos de la Gran Parada Dominicana del Bronx están convencidos de que se hará bien. Él es una persona que está, yo diría, preparada, porque él tramite la parada hace más de 10 años. O sea, que es una producción que él va a hacer. Sí. Entonces, como él tiene todo ese material ahí, él puede, sí, yo puse una traducción virtual, porque él tiene los materiales para hacer. Jorge Rodríguez, CEO de Canal América, dio algunos detalles de cómo se coordinó y cómo se haría lo que será la Gran Parada Dominicana del Bronx virtual. Realmente, hace un tiempecito le propusimos a Felipe y al Comité de la Parada Dominicana del Bronx, para que no se quedara la tradición de más de 30 años sin hacer, y por la situación del COVID-19, que ha básicamente paralizado todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer normalmente, no parar la parada este año. Y le propusimos a la parada Dominicana del Bronx, hacerlo de forma virtual. Ahora, ¿de qué manera trabajaría esto virtual? Como ustedes saben, la parte virtual tiene mucho que ver, porque vamos a integrar muchas videoconferencias o videollamadas invueltas ahí. Por ejemplo, si nosotros teníamos antes, o siempre hemos tenido nuestro stage, nuestra tarima, donde entrevistábamos a todas las personalidades que iban desfilando en la Parada Dominicana del Bronx, ahora lo vamos a hacer por medio de videollamadas. Y vamos a tener las mismas entrevistas, pero cuidando a la comunidad para evitar que se enfermen. También, vamos a incluir gran parte de ese material que tenemos ya grabado por más de 10 años de la parada, para exponer las carrozas mientras vamos haciendo las entrevistas. O sea, cuando usted vea el material, usted va a sentir que está en la parada, porque vamos a estar trabajando con material anterior, combinándolo, editándolo bien. Y también, la idea es también poner participaciones de ciertos grupos con aislamiento social en sitios abiertos. Vamos a grabar esto y lo vamos a integrar a lo que va a ser también esa producción. La idea de todo esto es el día 27 de septiembre, ya estaría todo pregrabado, editado. A las 3 de la tarde se va a emitir, de 3 a 5 de la tarde, la gran parada dominicana del Bronx Virtual. ¿Por qué se escogió el día 27 de septiembre? Para dar tiempo también a dar a conocer bien el trabajo que vamos a hacer y también comercializar la parada para subventar gastos envueltos ahí. Vamos a estar trabajando con un vehículo de pantallas LED que ya lo hemos usado anteriormente para anunciar a esos patrocinadores y también anunciar el evento del 27 de septiembre. Así que estaremos trabajando no solamente a nivel de promoción en el canal y en las redes, sino también a nivel de la calle con el sistema de pantallas LED para que la gente se entere de los que están ahí de este gran evento. ¿Por qué se escogió el día 27 de septiembre? A nuestro presidente, Ole Rodríguez, por esa gran iniciativa. Solamente él, un hombre pensador, un científico de la televisión, podría inventarse esto y hacer la parada dominicana del Bronx Virtual. Adelante, adelante, Víctor, con los comerciales. Vamos a facturar, Víctor. Vamos a facturar. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Muy bien, señores, seguimos, seguimos. La que uno, después de esta pandemia, ha dado una transformación en la televisión. Uno hace los programas directamente desde su casa. La verdad que es muy importante. Me dice nuestro gran amigo el 520 de la Guaso. Licenciado, repite el número telefónico, porque nosotros lo estamos escuchando por la 99.3 FM, la poderosa de la radio de Nueva York, y no estamos mirando. Buena, buena, buena. Adelante, buena. Buena. Se parece que se cayó esa llamada. 3, 4, 7, 5, 14. Buena, buena. Buena. No se oye, no se oye. Yo lo escucho a usted. Yo lo escucho, hable. 3, 4, 7, 5, 14. Yo lo escucho, adelante, adelante. Hable, hable, hable. No se oye. Yo lo escucho a usted, adelante. Buena. Hable, hable. Adelante. Adelante, sonrisa. Bueno, parece que tenemos... Bueno, pues... Hable, sonrisa, hable. Bueno, sonrisa. Sonrisa es un caso, don Fabián. Por favor, hable. Muy bien, señores, seguimos. Hable, sonrisa, hable. Adelante, adelante. Adelante. Buena. Adelante. Adelante. Parece que tenemos problemas con el teléfono. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Llamada. Llamada de todos lados. Buena, buena. Más el televisor, por favor. Adelante. Adelante. Se cayó la llamada. Señores, parece que tenemos un poquito de inconveniente con la llamada telefónica. La gente se quiere comunicar. Señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes con esto de la pandemia? ¿Cómo que ustedes opinan de este toque de queda que comienza mañana aquí en la República Dominicana? ¿Ustedes están de acuerdo? Buena, buena. Adelante. Hello. Hello. Adelante. 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 ¿Me escuchan? Hello. Sí, le escucho. Adelante. Adelante. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. No me escuchan a mí. La gente del público no me escucha. Adelante. Buena. Bueno, los teléfonos se están quemando, pero tenemos un desperfecto en el teléfono. La gente, yo lo escucho, pero ellos no me escuchan a mí. Vamos a ver si Víctor resuelve ese problemita del teléfono. Buena, buena. Adelante. Adelante. Hable, 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 por favor. Adelante. La gente no me escucha, Víctor. Yo lo escucho a ellos, pero ellos no me escuchan a mí. Bueno, seguimos, señores. Señores, yo quiero hacer un análisis brevemente de lo que nosotros entendemos que se debe de hacer. Bueno, está bien, tenemos un problema. Yo lo escucho a usted, pero usted no me escucha. Está bien. Adelante, adelante. Víctor, párame la llamada, por favor, porque hay un problema técnico en la cual las personas, yo la escucho, pero no me están escuchando a mí. Ellos, para la llamada, señores, toda mi gente de Long Island, de Connecticut, de Nueva York, que nos están llamando para tratar de entrar. Me disculpan, que tenemos un pequeño problemita. Buena, buena. Adelante. ¿Cómo está, líder? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Habla usted, Vendria. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. Adelante, José. Qué placer. Sí, van a decirle que ese señor para empujar parece que tiene vergüenza. Ahí hablando de esas cosas, de que de Leonel y cosas. Sabiendo que Leonel lo que hizo fue un daño en el país, de más de 200 años. Si Danilo fue un ciclón, el señor Leonel fue un tsunami. Leonel es un cero líder, ya eso es lo que tiene que ir, sea tener la vaca de Quirino para allá, para Liga Piña. Ese hombre no es más nada, porque se acabó con el país. Otra cosa más que le quiero decirle a usted, que la conseja de ver, que tiene que ser un plan de autoridad. Un plan de autoridad que es muy importante en ese país. Como hizo el doctor Balaguer en el 66, bajarse los sueldos y un año, un año de contención, de pago y de todo, para que el país se pueda levantar. Todo el mundo que tenga conciencia de eso, un liderazgo bien fuerte con eso, con la autoridad, para que ponga el ejemplo él y sus funcionarios. Así es que ya usted sabe, este PRI fue un sinvergüenza, igual que Leonel. Esa gente tiene que ir ya a ese tiempo, son líderes ya, venían en el país. Y muchas gracias, que la pasen bien. Gracias, excelente, excelente su comentario. Yo lo comparto en parte. Hay que tener cuidado con eso del plan de autoridad. En España se trató de implementar ese sistema y eso produce un caos económico en España. Yo creo que sí, que hay salarios de grandes funcionarios, de grandes ministros, de este gobierno, que deben de ser bajados esos salarios. Pero no creo un plan de autoridad. Yo creo que, igual que Estados Unidos, se debe tirar dinero a la calle, a los pequeños negocios, a ayudar a los empleados pequeños, para que el dinero se mueva. Buena, buena. Buena, ¿cómo estás? Adelante, yo estoy bastante bien, ¿y usted? Adelante. Sí, le escucho, adelante. Sí, pero quiero saber qué pasó con Abigail, que ya salió del programa. Parece que ya se le acabó, a Nilo le va a pagar el programa al boom. Y que usted quiere, si ya se acabó, la vaquita ya no da leche. Exactamente, eso es lo que le pasó a ese lambón. Gracias por su llamada, gracias. La vaquita no da leche, señor. Señores, vamos a un pequeño corte comercial, Víctor. Hay que facturar, porque... Ay, mamacita, ¿cómo no se mantiene tanto domingo si no ponemos los comerciales? Vamos a comerciales. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' va. Pa' arriba, pa' va. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y se está en reservación para esta noche? ¡Tragame, trae! Mejor ven a la casa, que te tengo preparada una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad, Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, ¿te acordaste de apagar las velas? Seguimos, seguimos con este programazo de hoy lunes, con buena vibra. Es buena vibra. Señores, ni te case ni te embarque. Dicen que eso es lo martes. Hoy es lunes, comienzo de semana. Señores, la cosa importante aquí en la República Dominicana, la gente se ve bien, se ve bien la gente, tranquila, buen vestir, la gente esperando un cambio. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, adelante. Ok, yo llamo para corregir al señor que llamó ahorita, diciéndolo de Lionel. Si hoy en día Luis Abinadel es presidente y se encontró una solución en el país, deben de dárselo a Lionel, el médico. ¿Tú sabes por qué? Porque si Lionel no dice lo del algorímetro, lo que pasó con el fraude, el PNB se hubiese quedado todo el tiempo en el país y nadie se hubiera dado cuenta. Así que a Lionel hay que agradecer ese triunfo de Abinadel. Así que muchas gracias, ya lo sabes. No lleven odio, que fue Lionel que le cubrió todo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el presidente Fernández desempeñó un rol importante en estas elecciones, porque esa división del PLD le dio fortaleza al PRM. Buena, buena. Hay que ser agradecido. Buena noche, buena noche. Adelante, dígale al mundo que nos habla. Buena noche, le habla Santos Rodríguez, licenciado Don Pedro. Adelante, don Santos Rodríguez. Adelante. Sí, yo quiero informarle, como usted está más cerca del licenciado, ya nuestro presidente Abinadel, de ver si por lo menos a que haga lo mismo que hizo el presidente de El Salvador, que con esa ley, jalar a todos los funcionarios del gobierno, que como estamos en un tiempo de pandemia, con todos los millones que esa gente se han robado del país, con eso podemos recuperarnos. Con todos esos millones que tiene este ministro Clemontada, el Penco, Monchi Fadul, el secretario de Agricultura, de gente de turismo, con todos esos millones, el país lo liberamos completamente. Así que muchas gracias y entusiasme al presidente Abinadel que meta mano con eso. Bueno, totalmente de acuerdo con usted. Yo puedo estar seguro que con un jurador independiente el deseo del próximo presidente, Gustavo Abinadel, es combatir la corrupción e inmunidad en la República Dominicana. Muchas personas aquí han conseguido riqueza que no hay manera de justificar. Buena, buena. Adelante, cuanta llamada. Buenas tardes. Estoy 100% con este amigo que acabó de hablar. Es verdad, hay que quitarle toda esta millonada a todos esos gatos barcinos. Hay que quitarle todo y meterlo para adentro, para Najayo, o para la victoria. Yo no sé para dónde, pero hay que dar un ejemplo, ¿verdad? De todos esos gatos barcinos, por fatal y desgraciado. Gracias, señorita. Es para Najayo que quiere el pueblo. Bueno, señores, tranquilo, tranquilo, no desesperéis. No desesperéis, dice el público. Gracias, señorita, por su llamada. Gracias, señores. No desesperéis. Esperen, no es tampoco tan rápido. Hay que primero buscar la manera de cómo ir afianzándose en el poder, buscar la manera de que ya tener la fuerza militar es suficiente. O sea, eso se va a hacer. Vengan. No pierdan el miedo con eso. De que eso va, va. Señores, no hay tiempo para más. Yo creo que excelente programa, producción, programa muy interesante. Hoy lunes, mañana, desde que den las 7 de la noche en su reloj, póngase frente a su televisor, 1014 de Óptimo, Canal América, y en la radio, lo tazista, la 99.3, para su programa, que lo hemos mantenido por muchos años, siendo el número uno en la capital del mundo, Nueva York, y ahora, en la República Dominicana. La verdad hablada. Nuevo mañana. Bendiciones. La primera vez, y ahora, .